El giro cama que nosotros llamamos es mucho más dinámico en este momento que en otro momento y lo que si estamos es con los equipos de cuidados progresivos que están dentro de los efectores para analizar por ejemplo que personas se puede bajar de una terapia intensiva para una sala de clínica. Lo que a mi me parece muy importante es que nosotros trabajamos articulados con la CELIAR que es el sistema de emergencias y traslados y que los pacientes siempre van a ir al lugar donde necesitan la mayor atención, esto para la tranquilidad de los usuarios. Si yo tengo un problema de una neumonía grave no me puedo quedar en una localidad más pequeña y si el traslado se efectiviza. Luego quizá quedará en la guardia, no tendrá una habitación individual y esperará una cama pero de ninguna manera los pacientes ni quedan en la ambulancia circulando sino que hay una obligación de alojarlos en los hospitales de mayor complejidad si el paciente tiene indicación de mayor complejidad y también aprovechamos este espacio para pedir también en este contexto la solidaridad de muchos familiares y pacientes que están alojados en hospitales de alta complejidad que ya pueden pasar a otros hospitales de menor complejidad. Y esto es difícil porque digo, a mi me internaron en el CUSHEN y quizá me quiero quedar en el CUSHEN, pero una vez que ya no necesito esa complejidad es altamente probable que los pasemos al éxito raspe, al hospital oncológico porque ahí tenemos salas de internación de menor complejidad para completar por ejemplo un tratamiento de una neumonía en un paciente que todavía no se puede ir a la casa. Y también estamos trabajando fuertemente en la ciudad de Santa Fe con lo que corresponde a la municipalidad de Rosario en lo que corresponde a la asistencia domiciliaria y la atención domiciliaria que también permite sacar de los hospitales personas que necesitan estar en su domicilio pero con cuidados especiales. Entonces toda esta red de las terapias intensivas, las clínicas, los cuidados paliativos, los cuidados domiciliarios, acompañan en este contexto a personas que quizá hace mucho tiempo que están en el hospital y que necesitamos más allá de desarrollo y otras tareas también para poder optimizarlo.